bueno pues esto es un espejo de maquillaje como podéis ver aquí puedes hacerlo tanto con pila o con cable que lo recargas por usb aquí va a repartir mientras pila está para apagar y encender y esto es para apoyar tiene esa una dos tres y también tiene esto, bien vamos a dejar esa posición por ejemplo bien aquí esto es táctil vamos a ver, encendemos, se encenden todas las luces que le damos aquí se quedan más con las que son amarillas como para la luz de la calle que le damos aquí pues hay una mezcla entre la blanca y amarilla y si le damos aquí son más bien las blancas, las amarillas luces menos y luego también viene con este espejo que va con ventosa que es de 10 aumentos, aquí paga la mano y mire aquí como se ve de grande como digo totalmente estáctil con el cargador, con las pilas y aquí se apaga volcén con el cargador, con las mañanas luces menos